10 más, se escucha también por la1410.com.uy La 14 escrito con letras, 10 escrito con números o también en tuning Hola, mi nombre es Victoria Sangaro y yo escucho Rubino y 10 más, besos Rubino y 10 más Batimóvil Bueno, le mandamos un beso a Victoria Sangaro y ya tenemos al Batimóvil en las calles de Montevideo que en este momento está con el Nano Invernisi, ¿cómo andás Nano? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Andás bien? Bien Horacio, ¿vos? Bien, bien, por suerte Bueno, Nano, periodista, comunicador, fundador y director de Urushow Te hago la pregunta que te deben haber hecho 500.000 veces o la habrás oído muchas veces ¿Hay una farándula uruguaya? Totalmente Claro que hay farándula uruguaya, por supuesto Hay farándula en Montevideo, en Uruguay, en el barrio, en el club a donde vas a hacer ejercicio o al club donde vas a tomar una Coca-Cola La farándula siempre existe Son aquellos personajes que se destacan del resto O sea, porque son famosos, porque son ingeniosos, porque son etc. Y como que medio en torno a ellos se arma una movida, ¿no? Porque acá... Eso es el medio como farándula Me acuerdo en un monólogo de Paul Fernández que decía que en Uruguay no hay famosos sino que hay unos que son más conocidos que otros Y esto de la farándula uruguaya o de esa avidez que siente la gente que es otra pregunta que yo te haría ¿Por qué la gente siente avidez por saber sobre la vida personal de los famosos? Eso queda en evidencia cuando existen medios, como el que tú dijiste que un poco cubren la vida de los personajes famosos o más conocidos que otros como dice Paul Fernández Claro, pero yo creo que, ojo, hay una diferencia entre famoso y farándula Famoso es el tipo que es reconocido Claro Yo no me atrevería a decir hay famosos o llamarles más conocidos que otros Que es una forma de definirlo de repente Pero el tipo que entra a un lugar y todo el mundo lo... Horacio Rubino, entra a un bar y la gente lo mira Mirá a Horacio, el de Momo Zapier, mirá el que está con Gabriela Y vos eso no lo podés evitar Es una cosa que, digo, es así, se produce naturalmente El tipo que está en televisión es famoso, el jugador de fútbol es famoso Claro Porque entra al cine y la gente, epa, mirá, entró Suárez y está Sí, sí, sí Eso es así Y además, todos somos un poquito chumas y nos interesa saber a ver qué hacen los demás O por qué hizo esto o por qué hizo lo otro Ojo, el uruguayo, él le gusta saber que si se maten en los programas argentinos Ahora ya, donde haya algún uruguayo ya no le gusta tanto Claro Ahí va la pregunta, porque nuestra idiosincrasia Si bien no salimos de los promedios de lo que hace la gente en el resto del mundo O sea, al uruguayo le gusta enterar O inmediatamente corre a las redes a poner ¿Te enteraste de lo que pasó con fulano o con venga, no? Sí No somos tan, o no vemos con tan buenos ojos cuando, por ejemplo, en televisión Se desnudan cosas íntimas de la gente Que en algunos casos alguien piensa que no está bien En decir, ah, justo, dijeron esto de tal o cual Ahora hay un caso muy sonado en Argentina con el periodista Juan Cruz Que no solamente por una exposición propia que hizo con unos videos Pero después hubo como un ensañamiento en toda la televisión ¿Esa noticia acá se podría ver revelado así tan fácilmente como en Argentina? ¿Con un uruguayo? Sí Totalmente imposible Imposible, viste, acá como que tenemos otros códigos todavía Pero 100%, te digo, mirá Luis Ventura siempre dice El 30% de lo que pasa no se dice en Argentina El 30%, acá te diría que es el 90% Claro Porque, no, que, mirá Yo te digo, yo tuve 5 años en el audio contigo Que supuestamente es el programa de cimiento del Uruguay Lo cual no es cierto Es un programa espectáculo Claro Y nosotros nos enteramos de que Una personalidad Estaba embarazada Y se lo había comentado a mí Pero no una persona que estaba embarazada hacía 10 minutos No, una persona que ya hacía 3, 4 meses Y nosotros le llamamos por teléfono para atontarle Si no tenía problemas De que lo dijéramos en el programa Hasta ahí se da el respeto que hay en el Uruguay Por eso hablaba de códigos que todavía existen aquí en el Uruguay Pero, 100% Y muchas veces le decían Ah, chicos, ¿se animan a aguantar hasta la semana que viene? Sí, ningún problema, viste Y a la semana siguiente Una vez autorizado Lo decíamos Imaginate una cosa tan terrible como lo otro Como el ejemplo que pusimos recién Sí, y otras cosas Exacto Y así todo Vos que sos una persona que Está en la función a veces de contarte Lo de la farándula ¿Cuál fue para vos ¿Cuál fue la noticia que te costó más comentar al aire? De pronto porque tenías alguna cercanía Con el que generaba la noticia ¿Qué fue lo más difícil que te tocó comentar En los paneles que integraste Sobre algún famoso? Bueno, te digo No estaba todavía en algo contigo yo Pero sí estaba al frente del portal Uruguay Me costó mucho dar la noticia de la separación de Forlán Porque es amigo personal mío Mirá Pero, de alguna manera Yo tuve la No la autorización Pero la veña de él Como para decir, dale, decilo Porque quizá era una cosa que iba a salir en todos lados Ya lo había insinuado algo contigo el viernes En el programa Y bueno, Uruguay fue la primicia Digamos En los portales fue la primicia Incluso antes que en Argentina Antes que en los portales argentinos Y este Porque yo pensaba sinceramente Trigoracio Pensaba que Diego Que la gurista valía la pena Que bla bla Por eso me sorprendí mucho Cuando yo hablo con él Y me entero que se separaba Porque pensé que Este Que era Que era otra cosa Y después Cuando me entré A enterar de los detalles Ahí me di cuenta Este La frase aquella Bueno, más que no me casé Pero del lado de Claro No del lado de Claro Este Nano Vos también sos analista en marketing Es verdad Y seguís creciendo Supongo Porque tiene muchos puntos en común Este Con otras tareas que realizás Totalmente Yo creo que Que El marketing No se deja de hacer nunca Por más que de repente No tengas El cargo de marketing En una empresa Vos haces el marketing propio El tuyo Para vos mismo Este Siempre tratás De De utilizar las herramientas Que estudiaste Para Para vos Que En el festival Hoy por hoy Soy mi propia empresa Claro Soy Soy El periodista El comunicador Si yo no ejerzo Como analista en marketing Si Utilizo las herramientas Y todo lo que aprendí Y lo que además Me ha enseñado La experiencia La vida En En mi mismo Bueno Algún día capaz que te llamamos Para que nos hagas ahí Un análisis de marketing Pero con mucho gusto Mucho gusto Este ¿Qué proyectos tiene El Nano Para este año? Bueno mirá Yo estoy En algunas cosas Que yo ya tenía Seguí laburando Como por ejemplo Este Algunas cosas Algunos contenidos Yo Yo mando para Para Argentina Desde siempre Y este Sos muy amigo De Luis Ventura ¿No? Soy muy amigo De Luis Ventura Y socio Aparte de amigo Soy socio ¿Ah sí? En algunas cosas Sí, sí, sí Yo cuando Cuando Empecé en algo contigo En el En el 2013 Yo hacía seis años Que estaba viviendo en Argentina Ajá En una oficina Que compartimos Con Luis Y con otro socio Omar Rinaldi Eso sigue al frente Y nosotros tenemos Algunos proyectos Y cuando se precisan Cosas de Uruguay Yo obviamente Soy el encargado Este Bueno Y estoy al frente Del portal También Escribo para Para un Para un portal Argentino Me llama El informante Yo Y este Y además Estamos con Un proyectito De De televisión Desde la Desde la Faceta De productor Este Que va a ser Todo Viste Ahora ya Todo para El mundial Claro Sí, sí, sí Estamos en En la vorágine En lo que nadie Le da Más bola Nada más Que no sea Algo que tenga Con el mundial 100% Imagínate Los canales Y los sponsors Sí Bueno Ni hablar En febrero Presente un par De proyectos En Monte Carlo Y en Canal 4 Y este Ahí ya me dijeron Volvé Mayo, junio Este Y bueno Estamos ahí Con No sé si lo conocés Al Mono Capretti A Tres Capretti Estamos juntos Con un par De proyectitos De televisión Muy lindos Que esperemos Salgan Y este Y después estoy Intentando Volver a la radio Ajá Este No No puedo Decir mucho todavía Porque No firmé Contrastato Pero Calculo que en breve Me van a ver En este Me van a escuchar En algún En el éter Como se dice Sí, sí Como decían antes Como decían antes Exactamente Nano Te deseamos La mejor de las suertes En estos proyectos Ojalá te salgan Este Sos un Buen tipo Y Gracias por estos minutos Este Bueno Te agradezco mucho Horacio Vos también sos un buen tipo Y este Y no es por pasarnos la mano Porque No Pero Yo cuando lo digo Lo digo sinceramente No Ya lo sé Y te digo Para que tengas una pista Para que tengas una pista Decirte nada La semana que viene Te visito En En el tren de la noche Vamos arriba Te esperamos Vamos Te esperamos en la noche Te mando un saludo Giovanni Cartategui Que está Pero Mandarle un abrazo Sí Mandarle un abrazo Gracias a Giovanni Y este Gran compañía Cuando supimos estar con Catarsis Con Luis Carvalho De la 1410 Está bien Y aparte Que se hable personalmente con él Pero igual un beso grande A Ramoncito Que Este está escuchando Ramón Y hace un gesto De devolución del saludo Sí señor Gran amigo Y a toda la gente De la radio Horacio Mandarle un fuerte abrazo Para todos Y gracias por llamar Bueno Gracias Nano La mejor de la suerte Nos vemos en cualquier momento Dale Un abrazo grande El Nano Invernisi Periodista Comunicador Un genio Sí Fundador y director De Urushow Contándonos De Estas vivencias Con Los programas Que hablan De la farándula Y también De sus proyectos Propios Para este año Nos tenemos que ir A la segunda pausa Del programa Tiene relación Con una efeméride El 28 de mayo Como hoy Pero de 1738 Nace el médico Y diputado francés Joseph Ignace Guillotin Ya se habrán dado cuenta Por donde viene ¿No? Con ese apellido A quien se lo asocia Con la inversión De la guillotina Pero en realidad No fue inventada por él Aunque sí propuso Su utilización en Francia Y algunos familiares suyos Llegaron a solicitar Al gobierno Que dejaran de usar Su nombre Para describir a la máquina Que obviamente Hasta el día de hoy Se sigue llamando guillotina Pero su esfuerzo Fue en vano Y se tuvieron que cambiar Los apellidos Los tipos Y los que aún creían Que le había inventado Guillotin Le querían cortar la cabeza Al tipo ¿No? Por lo que inventó O lo que creyeron Que había inventado Por eso nos vamos A la pausa Con los pericos Por una cabeza Y enseguida volvemos Con Rubino y 10 más Y enseguida volvemos Y enseguida volvemos